Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el Canelo Álvarez en contra de Yildirim Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like y ya dirás si crees que el Canelo Álvarez vencerá fácilmente y noqueará a Yildirim Amigos, quédense hasta el final de este video, les diré cómo ver esta pelea totalmente en vivo Pero antes suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación Para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Ya que les diré dónde ver en vivo la gran pelea entre el Canelo Álvarez y Yildirim Así que amigos ya lo sabes, quédate hasta el final de este video, deja tu buen like y también suscríbete Y bueno cracks, Saúl El Canelo Álvarez y Avni Yildirim se verán las caras el día de hoy Y es que amigos, este sábado 27 de febrero en el Hard Drug Stadium en Miami El boxeador mexicano no solo sostendrá su primera pelea del año Sino que también expondrá su título de peso super mediano de la CMB Y esta pelea dará inicio a las 11pm hora del tiempo del centro de México Para que se programen y no se la pierdan Cracks, antes de pasar a los horarios de la transmisión de esta gran pelea Un pequeño análisis de cómo es que llega el Canelo Álvarez y Yildirim Así que amigos, no se despeguen Y bueno banda, por un lado tenemos al Canelo Álvarez El Canelo saldrá a confirmarse como el mejor boxeador libra por libra del momento En un combate contra el turco Avni Yildirim Y es que cracks, después de 54 victorias 36 de ellas por la vía del knockout Una derrota y dos empates El Canelo pasa a los 30 años por el mejor momento de su carrera Al agregar a su buen boxeo una mejor alimentación, paciencia y más concentración Cracks, la última pelea que sostuvo el Canelo Álvarez Fue apenas hace dos meses, en diciembre del año pasado En esa ocasión amigos, se midió frente a Calumne Smith Y Saúl terminó con el triunfo, por decisión unánime Y ahora amigos, que se enfrenta Yildirim Tratará de sacar el triunfo y también alzarse con los campeonatos Por otra parte amigos, tenemos a Avni Yildirim El turco, cuenta con 29 años El turco exhibe un récord de 21 victorias 12 por la vía del knockout Y con un par de derrotas Tiene una fuerte pegada Llega con los pronósticos en contra No tiene nada que perder Y sí, la posibilidad de dar la vuelta a su carrera Porque si gana, se convertiría en el monarca Y accedería a las grandes bolsas Cracks, Yildirim llega a esta pelea Con más de 2 años de inactividad Y es que desde el 2019, no se ha subido un ring Ahora frente al Canelo Álvarez Hará su debut en el 2021 Amigos, como dato interesante El Canelo llegará a los 300 millones de dólares de ganancia Por lo que amigos, sin duda Aparte de ganar el Canelo Se llevará una gran ganancia Y bueno cracks, dicho todo esto La pelea estelar entre el Canelo Álvarez Y Avni Yildirim Podrá seguirla a través de la señal en vivo de En México, se verá por la señal de Azteca 7 y Box Azteca También se verá por el Canal 5 Y por los sábados del boxeo Y dará inicio a las 11 pm En Estados Unidos amigos Va por pago por evento Por la señal de Dazen TV Y dará inicio a las 9 pm Hora del Pacífico Y a las 12 del otro día Hora del Este Y también será televisada Por ESPN Knockout O bien amigos, si no cuentas con ninguno de estos servicios No te preocupes Puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube O de Facebook Cracks, hemos llegado al final de este video Si te ha gustado Si te ha servido No olvides pegar tu buen like Y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios Tu pronóstico para esta gran pelea Y nos vemos para un próximo video